¡Suscríbete! ...en la quiropráctica. Esta curvita en nuestro cuello puede ser tan importante para nuestra buena salud. También nuestra columna se puede torcer con el tiempo, con la edad, por alguna circunstancia y ocasionarnos grandes problemas. Esto y mucho más lo va a saber usted porque voy a hablar con el especialista Michael Sonteimer del Centro Quiropráctico Schubert. Naturalmente este programa llega gracias a... Esta secuencia llega gracias a... ...Centro Quiropráctico Schubert, liderando al mundo desde 1996. Muchas gracias. Bienvenido Michael, como siempre. Muchas gracias. Buenos días, Dr. Rubio. Buenos días y buenos días a todo el Perú también. Claro, hay que hacernos un regalito también personal, ¿no? Hay que hacernos no solamente juguetitos presentes. ¿Y qué hay de nuestra salud y qué hay de nuestra columna? Es muy frecuente la escoliosis... La escoliosis es esta... Nuestra columna, en lugar de estar alineada, hace una S, mirándola de perfil, hace una S, estamos... Eso se llama escoliosis, ¿no es cierto? ¿Puedes hacer una escoliosis aquí con tu columna? Claro, tenemos una columna aquí que fácilmente podemos demostrar. Normalmente cuando está mirando a la columna, ¿no? De este ángulo, de... A ver... Así es... De frente... Debe de estar derechita, alineada. Pero en el caso de una escoliosis, es una palabra técnica por una curvatura lateral, se llama. A ver, señor director, hay que abrir toda la... Hay que abrir toda la... Para ver toda la columna completa. Ahí está. Ahí está. Tiene una curvatura anatural, es como una S cuando debe de estar derechita. Y esa se llama una escoliosis. Es una escoliosis, ¿no es cierto? Por la S es la que hace. Pero también nuestra columna tiene curvaturas naturales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner normal. Para mostrar también... ¿Cómo son las curvas naturales? En esta vista, cuando estamos mirando... Ahí estamos. Queremos también una vista, una vista completa de la columna. Ahí está muy bien. Correcto. Hay curvaturas. Hay una curvatura en el cuello, arriba. Primero, esta es nuestra espalda, ¿no? Estas espinas son nuestra espalda. Sí, esta es la espalda. Esta es el cráneo, la parte posterior de nuestro cráneo. Ajá. Correcto. Y abajo las caderas. Correcto. Acá, en el cuello, tenemos la primera curvatura. A este nivel, ¿no? Claro. Esa es la curvatura lordosis, se llama. Solo porque está en esta dirección. De ahí, tenemos una curvatura natural en la zona dorsal. Correcto. La cifosis. Y una lordosis... Otra vez se repite la lordosis, que en las personas morenas, las mujeres morenas, naturalmente ellas tienen muy bien esta curvatura. Es así su... Puede ser más profunda la curva. Claro. Y también en esta zona, o sea, es natural tener una curva en la zona dorsal. Ahí tenemos unas imágenes, mira. Ahí tenemos unas imágenes. Ah, ya. Perfecto. La imagen del lado izquierdo, ahí está mostrando una cifosis. ¿Qué es eso? Una escoliosis. 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 Claro. Allí, y no es tan prominente como demostré acá en la columna, pero esa es una curvatura lateral. Y en esa zona, está en la zona dorso-lumbar, entre los dorsales y lumbar. Michael, si ya tienes una columna así, vas a tener problemas en diferentes órganos. Dolores de espalda, una serie... Ahí tenemos otra vez. Y puede causar bastantes problemas, porque no es solamente algo físico. Obviamente, no, hay una desnivelación de las caderas en esta foto que estamos mirando, los hombros. Entonces, cuando uno está cargando una mochila, cuando está sentado, cuando está trabajando... No, ahora la gente carga su laptop, carga... Son 5 o 10 kilos que vas llevando todos los días y es un problema. Vas alterando el alineamiento de tu columna, ¿no? Y es más, tenemos que agacharnos, tenemos que levantar y cargar peso. Y, mire, estoy seguro que más del 80% de la población peruana no conoce cómo está su columna. Ni tiene idea que nuestras columnas pueden estar así. Y ese porcentaje me parece muy bajo. O sea, yo pienso que es más, como 96, 97. Sí, sí, yo puedo decir que, por ejemplo, dentro de mi familia, estoy seguro que el 90% no conoce cómo está su columna. No la ha visto nunca. Sí, y como pienso yo, como no estamos mirando la columna en el espejo cada día, olvidamos que la columna es tan importante. Aparte, realmente no hay muchos especialistas que están enfocados tanto en la columna vertebral. Estamos, hemos hecho un sistema de salud, entre comillas, que realmente esperamos hasta hay un síntoma y de ahí tratamos de atacar este síntoma y quitarlo, nada más. Pero en los quiroprácticos estamos realmente dando la importancia a la columna vertebral para tener su columna y ahí todo su cuerpo en un buen estado para que su cuerpo pueda defenderse de mal movimientos, puede defenderse de bacterias y otras enfermedades que pueden atacar un cuerpo que no está tan listo. Pero a mí me gusta este caso que trae una revista americana, donde refiere que hay un señor de 75 años que estaba sufriendo de hipertensión, colesterol elevado y dolor de hombro. Y entonces este hombre ha estado 20 años en tratamiento por estas enfermedades y nunca se dio cuenta que tenía la columna totalmente desalineada. Hicieron la corrección según esta información y encontró una amplia mejoría. Y eso está pasando todos los días en nuestros consultorios acá y en consultorios quiroprácticos por todo el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando simplemente de la estructura física. Los nervios y la médula espinal que está dentro de la columna, ellos están controlando absolutamente todo. Cómo su cuerpo produce o guarda grasa, cómo su cuerpo produce o guarda hormonas, colesterol, presión alta, presión baja, problemas con tensión, dolor de cabeza, migrañas. Hay muchos problemas, gastritis, que pueden ser causados por mal funcionamiento del sistema nervioso. Entonces en el caso de este señor, y no era tan joven tampoco. 75 años. Claro, entonces nunca es demasiado tarde, pero él llegó y no mencioné en este estudio, pero probablemente con años de pastillas. 20 años dice, 20 años de pastillas. 20 años. Sí, 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 lo refiere. Pero nadie estaba chequeando su columna vertebral. Y cuando comenzamos a chequear la columna, lo que es increíble es que su cuerpo, porque el quiropráctico no curó a este señor. Su cuerpo se curó cuando pudo trabajar y funcionar a su óptimo nivel. Estando en sus niveles, ¿no? Pero hay que recordarle a nuestros amigos televidentes que por la columna, esta es la parte de la espalda, queridos amigos, y por la columna va a pasar la médula, que la médula es un cordón, es un cordón de nervios, es un cordón de raíces que van llevando información del cerebro a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y también recibe de retorno. Pero de cada vértebra va saliendo, hacia el lado derecho y al lado izquierdo va saliendo un nervio. Cuando, Michael, cuando la columna tiene un mal movimiento, carga peso, alguna cosa vamos envejeciendo, estos nervios pueden ser presionados ahí? Por supuesto. Por los huesos. Por supuesto. Esto es exactamente lo que en los quiroprácticos estamos haciendo, es detectando, averiguando si la posición de la vértebra está bien en relación con las otras. Porque si no, esta apertura, este huequito acá... Puedes hacer una subluxación, puedes hacer un movimiento que funciona. Correcto. Lo que podemos ver es cuando la columna, una vértebra sale de su sitio, este causa presión, en este caso, aquí. Aquí. Está presionando, ¿eh? Correcto. Vuelvelo a su sitio de nuevo. No vamos a repetir. Repite, por favor. Ahí está el nervio moviéndose, solito, en este agujerito, ¿no? Claro. Pero si esta vértebra se ha movido por algo, ahí ya lo presionas, estás aplastando. Hay millones de fibras que pasan por aquí, llevando información, y entonces esa información ya no va a pasar bien. Y ahí vienen todos los problemas. Claro, con un corticircuito. Hay informaciones de dolor, hay informaciones, como tú dices, de funciones, de órdenes, para que funcione adecuadamente los demás órganos. Y si eso no está pasando bien la información, es como que el correo se ha malogrado, ¿no? Exacto. Además, cuando está mal posicionado, los discos comienzan a desgastar más rápido. Y ese es un problema tan común ahora, son hernias discales. Pero pocos están hablando de la raíz de la hernia discal. Estamos diciendo, ah, hay una hernia, ese es el problema. Pero realmente una hernia es una consecuencia de daño que existió en la columna hace tiempo. Entonces, no solo estamos hablando de dolores en la columna, gastritis, presión alta, problemas con colesterol, dolores, migrañas, etc. También estamos hablando de problemas en el futuro que podemos prevenir si su columna está en un buen estado. Entonces, ya sabe usted, amiga o amigo de todo el país, no solamente es controlarse el peso, cómo estamos en gordura, cómo estamos en un análisis de sangre, un análisis de orina. No nos ocupamos mucho de nuestra columna. Me decías, Michael, un noventa y tantos por ciento de la población, no nos hemos revisado la columna, tan grande la cifra. En serio, es porque en nuestros consultorios y cuando tenemos campañas, ¿no? Hay miles de personas cada mes que pasan porque tenemos consultorios en varios países. Miles de personas y es bien extraño cuando alguien dice, ah, ya, yo he revisado mi columna y yo sé lo que tengo. O sea, casi nunca, casi nunca. Y podemos hacer la prueba. A ver, usted, señora, usted, señora, vamos a ver, póngame en pantalla. Usted, señora, usted, señor, pregunte a la familia que tiene en este momento o donde están ustedes viendo este programa que estamos en vivo. Pregunten, ¿y usted ya se vio de la columna? ¿y usted, amiga, ya se vio de la columna? Y estoy seguro, lo que dice Michael, es que más del noventa por ciento no nos hemos revisado la columna jamás. Y la columna, como su nombre lo indica, es la columna vertebral, es la base del sistema de nuestro cuerpo. Por ahí va el órgano más importante, que es la médula espinal. Es un cordón de fibras nerviosas que está muy bien protegido en esta cadena de vértebras, para que la naturaleza maravillosamente lo ha protegido, porque es tan delicado. Y como es tan delicado, hay que cuidarlo y que esté muy bien alineado. A mí me parece excelente tu sugerencia, Michael. Y esa es una buena explicación. Cuando uno está construyendo una casa, si quiere una casa fuerte, ¿qué va a poner primero? Las columnas, de hecho. Las columnas se interesan. Y lo mismo con el cuerpo humano. Este es lo principal. Y cuando estamos hablando de cómo forma un bebé, adentro, el útero, en los primeros días y las primeras semanas, la primera cosa para formar es el sistema nervioso y su columna vertebral. Entonces es vital que estamos chequeando eso. Y me gusta su prueba, ¿no? Con su familia. Pregunta 10 personas y estoy seguro que por lo menos 9 van a decir que ningún doctor ha tocado mi columna. Y también, y también probablemente durante el parto, durante los nacimientos de los bebitos, recuerde que los jalamos, hacemos una fuerza sobre su cabecita para jalarlos. ¿Qué pasará con la columna? Los bebitos también deberían verse de la columna. Muy bien, muchas gracias, Michael. Yo creo que es un consejo extraordinario. Tenemos que tener un cambio de estilo de vida. Esto implica que tengamos que hacer revisiones de nuestros órganos periódicamente. Es mejor estar bien de salud, sobre todo en estas Navidades, que ya se llega muy prontito. ¿Cuántos días nos falta? Siete días, ocho días. En una semana estamos ya en Nochebuena. Hágase un regalito. Vaya usted a los centros quiroprácticos Schubert y podrá tener usted este mejor regalo. Es su propio presente. Vaya usted a los centros de la columna 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 de la columna. Gracias.